Hola, espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente de Vieira la Psíquica. El día de hoy le voy a leer las cartas a la señora y reina Leticia de España. Hace unos cuantos días pasó una situación por allá. Vamos a ver qué le prepara el futuro y qué es lo que está pasando con ella en estos momentos. Pero antes de comenzar la lectura, quiero mandar un saludo a toda mi querida gente que me ven desde Argentina, Chile y mi querido España también, que también tengo familiares por allá. Los quiero mucho y un beso enorme y un abrazo también. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué fue lo que en realidad pasó. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están indicando que lamentablemente estas discusiones y esta pelea comenzamos con ella bien mal. Pero bueno, mucha discusión. Ella siempre ha tenido con la suegra de ella, con Sofía. No es para menos, porque desde que ellas se conocieron, hubo algo ahí que para nada las dos compaginaron, no se cayeron bien desde un principio. Es lo que me dicen las cartas. Desde un principio siempre ha habido como esa tiranía. Hubo algo que en ese entonces la suegra de ella, Sofía, como que dijo, no, esta no va a ser mujer para mi hijo, no lo es. Pero lamentablemente su hijo se enamoró y cuando uno se enamora, pues a veces se enciega. Pero ellos nunca se han querido para nada, nunca se han llevado bien de comer juntos, de salir juntos, etcétera, etcétera. No, siempre ha habido mucha hipocresía. Pero aquí me dice esta carta que es la reina Leticia la que tiene el problema con sus suegros. Y más con su suegra, no tanto con el suegro, pero con la suegra, Sofía. Aquí me dice que es como que algo que ella tiene le molesta a todo lo que la suegra de ella habla. Todo. Cuando ella, Sofía, que es la suegra, siempre está al tanto de su hijo, entonces eso como que a Leticia le molesta, quiere ser ella. Y lamentablemente, mi humilde opinión, como siempre, Leticia tiene que saber que madre es madre y madre es una. Pero sí le voy a decir algo que en esta carta, y ahora me lo está confirmando esta, no va a haber divorcio, no para nada. Él como que está muy enamorado de ella, pero no le permite también cuando están tras las puertas, de que hable tan mal de su madre. Pero lamentablemente, Leticia tiene un carácter muy fuerte. Por adelante una cosa y por atrás otra. Yo voy a decir esto como siempre doy mi humilde opinión, no me puedo quedar callada. Lamentablemente, hay una situación aquí. Ella no se está llevando, ni siquiera está pensando en todo lo que está ocasionando. Eso está en boca de todo el mundo aquí en los Estados Unidos, pero más sin embargo allá en el país de España, no. No es que ha estado vetado, pero no ha estado saliendo mucho en la televisión lo que pasó. A ella se le olvidó antes que nada, como dije, mi opinión personal, a ella se le olvidó de que estaban en una iglesia. Esa no es manera, ni la forma, ni el lugar para una discusión. En segundo lugar, lo que está mal, está mal. Lo que está mal hecho. Porque la suegra de ella lo único que quería era tomarse unas cuantas fotos. Y lamentablemente, pues Leticia no quería. Lo evadía, se metía en el medio. También muchos vieron que cuando a Sofía le dio un beso a la nieta, pues ella como que le limpió la frente. Eso se ve muy feo. Eso no está muy bien. Eso significa que aquí hay mucho odio, mucho rencón. El problema, como le digo, no es Sofía, la suegra. Es la reina Leticia. Y yo veo aquí que ella no va a perder a su esposo ni la corona. Pero sí, lo que veo en esto, y me lo acaba de confirmar, ella va a perder algo más grande. Que lamentablemente, mis amores, no me gusta casi hablar nunca de estas cosas. Si ella no se tranquiliza, en esta carta me sale que ella va a perder la vida. Ella va a morir joven. Ellos tienen algo como un pacto hecho. Hay algo ahí. A ellos no les conviene de que haya divorcio por la prensa y para no estar en boca de todo el mundo. Para ellos les va a ser más fácil de que le dio un ataque, algo pasó y murió, un accidente. Recordemos atrás lo que pasó unos años atrás, lamentablemente, con la madre del príncipe Harris. Así es que, tiene que tener ella mucho cuidado con quien habla y lo que habla y a dónde lo dice. Porque los días de ella puede ser que estén contados. Sí, mis queridos amores. No la veo a ella teniendo más hijos. Veo que esto solamente ha sido el comienzo de algo que ya se venía a ver. Porque esto es desde que ella conoció al hijo de Sofía. Esto es algo que desde que ellas se vieron, dijo Sofía, no, aquí hay un problema. Esto lo que quiere es la corona, esto, esto y esto, y por esto y esto. Pero más sin embargo, como le digo, cuando el hombre se enamore, la mujer como que no hacemos casos a la madre o a nuestros padres. Pero sí veo aquí que ellos van a tener una conversación muy profunda, donde la suegra Sofía le va a poner las cartas sobre las mesas y le va a decir, mira, esto es lo que hay, y esto y esto pasó. Pero ella hace lo que ella quiere, la reina Leticia. Es como dicen por ahí en algunos países, le vale. Está muy mal porque eso pone no tanto al país por el piso, sino también dice mucho de qué hablar de su persona, de cómo es ella. Ella tiene que bajarse un poquito, bajar su ego y ser también, y para demostrar también a la prensa que es tremenda reina. Y es una dama ante que todo y es una buena madre. No inculcarle a la hija como el odio, porque eso es lo que está pasando aquí. Lo que no veo bien es también la comunicación que están teniendo los nietos, los hijos de ellos, de ambos. Todo esto en su alrededor, como que no hay mucha comunicación. Bueno, lamentablemente, la vida es así, mis amores. Eso pasa hasta las mejores familias, como dicen. Miren, hasta los problemas que están teniendo ellos. Pero sí veo que va a haber una guerra entre ellos muy pronto. Más, como dije, esto apenas comienza, más de lo que ha habido. Esto es apenas el comienzo. Y esto fue lo que le puso la tapa al pomo, como que la gota que derramó el vaso. Para que nosotros nos enteráramos de todo lo que estaba pasando por allá. Porque lamentablemente, ellos van a dar mucho más de qué hablar. Divorcio no veo ninguno. Separación tampoco. Como le dije, y vuelvo y lo repito, Ella tiene que tener más cuidado porque aquí en esta carta, mi queridos amores, le sale la muerte. Claro que sí. Ella va a morir joven. Si me están escuchando por allá y el video mío le llega a sus oídos y escucha, yo le dijera a ella que tuviera más cuidado porque le va a venir algo muy fuerte. Y como dije, para terminar esta lectura, no la veo con más hijos, no veo separación, no veo divorcio para nada. Lo que sí voy a terminar con esta última carta es que sí veo que el suegro de ella sí va a caer en cama para el año que viene. No lo veo aquí como que de muerte el año que viene. Si a él le quedan unos siete o ocho años más, pues es mucho. Él no está muy bien de salud. Le viene algo a él. Y a ella, a Sofía, yo le diría que también no agarrara mucho coraje porque ella está sufriendo mucho de depresión alta. Y eso no le va bien para su corazón. No voy a estar ni parte de una ni de parte de la otra, como siempre doy mi opinión personal. Lo que está mal, está mal. Y no tanto porque está al frente de una cámara, sino también porque están saliendo de una iglesia, señores. Hay que respetar los templos, las cosas, las religiones y las cosas de Dios. Porque, ¿cómo es eso de que están en una iglesia y saliendo y ya están discutiendo? Bueno, por ahí a cada quien, como siempre digo yo, ¿verdad? Pero ya sabemos quién es ella. Por fin salió a la luz. Pero a todos los que querían saber si iba a haber un divorcio, la respuesta es no. Ni para tapar nada. Ellos van a seguir más unidos que nunca. A ellos no les conviene ni divorcio ni vivir así, este, como bajo techo de que estamos divorciados. No para nada, porque recordemos que hay criaturas en el medio. Y ellos, para que la criatura esté creciendo bajo ese régimen de ellos, bajo esa crianza familiar donde no hay divorcio, ellos van a seguir unidos legalmente. Pero sí veo que ella va a morir joven. Ella no va a morir vieja, mis amores. Y ella tiene que tener mucho cuidado porque la van a callar, la van a silenciar. Y luego van a tapar y van a decir que le dio un ataque cardíaco, que tuvo un accidente, que pasó algo. Pero ya lo saben. De mi boca lo estoy diciendo yo. Y era la psíquica, ella tiene que tener más cuidado. Pero ella es como que no le importa. Yo soy yo y yo voy a hacer esto y yo soy la fuerte aquí. Ya ella sacó las uñas. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de la señora y reina Leticia. Lo hice con mucho respeto, sin faltar ni dañar a nada ni a nadie, como siempre lo he dicho. Pero antes de despedirme, quiero mandar un saludo a mi querida Romina, que siempre me está dejando sus lindos comentarios. También a Tatis, a todos mis seguidores que siempre me ven, que son miles y miles. Pero sí también a Juan Carlos, a todos. Pero también antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos ustedes, como siempre por tomarse a cada momento y su tiempo para estar aquí, tras mi canal, leyendo los comentarios y siempre diciendo lo que ustedes dicen. Muy aceptable la opinión de todos ustedes. Gracias como siempre. Porque si no fuera por ustedes, que es este canal de ustedes, porque por ustedes yo estoy aquí donde estoy. Ustedes son únicos. Quiero que sepan de que lo aprecio mucho. Lo tengo en mis oraciones a todos ustedes. Cualquier cosa, pueden dejar sus comentarios abajo, como siempre lo he dicho. Las preguntas que quieran. Pero antes de despedirme, quiero decirle que también me pueden buscar en Facebook, en Viera Vidente. Facebook en Viera Vidente. Pueden poner Viera Vidente en Facebook. Pero también quiero decirle a todos ustedes que me viven preguntando en los comentarios, Viera, ¿dónde te puedo contactar? Viera, ¿haces lecturas privadas? Claro que sí. Atrás de mi página, a donde dice videos, playlists, etcétera, etcétera, donde dice también abajo, about, abajo. Dice también, y en el medio, vieirasíquica, arroba gmail.com. Pueden mandarme sus cartas por ahí, decirme de dónde escriben, y también pueden dejarme su número de teléfono. Yo siempre he estado llamando y seguiré llamando. A las personas que no he podido contactar en México, no sé si es por la señal, me han dejado sus números de WhatsApp. Quiero también decirle que vuelvan a escribirme nuevamente y yo entonces le daré mi número para que sean ustedes entonces que me contacten a mí para poderlo ayudar y poder hacerle las lecturas gratis, como siempre lo dije, del sorteo. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo por hoy. Si mi video te gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también no olvides de darle un like con el dedito hacia arriba. También no olvides de tocar la campanita para que notifiquen a todos ustedes cuando yo suba un video nuevo. Los quiero mucho, que Dios me lo bendiga. De parte mía debía ir a la psíquica. Un beso. Goodbye. Goodbye. ¡Gracias!